Hola, buenas tardes. Soy Marisa Munsek, integrante de la organización Barrios por Memoria y Justicia, desde sus inicios en el año 2006. Esta organización realiza baldosas en homenaje a las y los militantes populares detenidos desaparecidos o asesinados antes y durante la última dictadura y las coloca en las veredas donde ellos transitaron. En el contexto de estas prácticas de construcción colectiva de memoria, Mónica Hasenberg ha presentado muestras de sus fotos y realizamos diversos proyectos y actividades juntas. Por ejemplo, en la Feria del Libro del año 2015, en el stand de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad donde yo trabajo. En esa ocasión fueron convocados a asistir estudiantes secundarios junto con docentes de colegios donde hubo trabajo previo de realización de baldosas con los nombres de sus estudiantes desaparecidos. A partir de las fotos de Mónica que se hallaban expuestas, pudimos dialogar primero con los adolescentes y profundizar en el conocimiento de las características del terrorismo de Estado implementado en la República Argentina. A continuación realizamos un siluetazo. El siluetazo consiste y en este caso consistió en que jóvenes se recostaron sobre grandes papeles para que otros compañeros realicen, dibujen sus siluetas y luego trabajaron estas siluetas con técnica de collage con fotocopias de fotos de la muestra de Mónica y de fotos de sus estudiantes desaparecidas, recortadas y pegadas. En otra ocasión, en el Comercial 27, Mónica presentó su muestra en el marco de las actividades que recuerdan a los estudiantes desaparecidos en la noche de los lápices y que forman parte del calendario escolar en septiembre del 2015. En esta oportunidad realizamos junto a estudiantes, docentes, familiares y compañeros dos baldosas con los nombres de las 10 estudiantes desaparecidas y asesinadas del Comercial. Aquí realizamos otro siluetazo. Los adolescentes se recostaron sobre el papel, cinco de ellos, realizando cinco siluetas a las cuales colocaron el rostro de cinco de las compañeras desaparecidas y a cada una le pusieron en su pecho la foto de una de las cinco compañeras restantes. Las fotos que constituyen la muestra de Mónica, así como las baldosas y las siluetas, son herramientas que posee el campo de los derechos humanos para recordar y representar la figura del desaparecido. En los ejemplos dados, lo que nos parece importante es que los estudiantes son sujetos activos que, con sus manos, intervienen en una realidad para transformarla. A esto apostamos, mediante el conocimiento de nuestra historia y una participación activa, a crear una marca en el sujeto que la transita, generar una memoria colectiva que no permita la repetición de estos hechos, las fotos, las baldosas y las siluetas, para que estos hechos del horror no sucedan nunca más.